mexica hi, how are you? hi, mexica ¡Luis! ¡Luis! ¡Méxica! ¡Méxica! ¡Ya, ya, ya! ¡Ni me va a gustar! ¡Ni me va a gustar! ¡Ni me va a gustar! ¡Luis! ¡Méxica! 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 ¡Oh! ¿Me explica? ¡Se acabaron! ¡Linda que los chinches! ¡Que no hay cita! ¡No hay cita! ¡No hay cita! ¡Me Ин Fallout! ¡Hi! Let , hello. Fired to to meet you. ¡Me Anni! ¡El mexico's English Teacher hole- ¡Mexica! 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 ¡Me gusta la cámara, Mexica! ¡Mexica! ¡Mexica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!